... Para interrumpir la jugada del Sevilla, tira al terreno de juego. Van a entrar Modric y Kamavinga. ¡En ese! ¡Abrez! Encerradas en Radio María. Aparte nada más, hemos tenido un programa que nos ha hecho disfrutar de música de una gran caliente. ¡Abrez! 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 Encerrante en Radio María. ¡Abrez! 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 ¡Pues sé que ya me fue a pejarme de su trauma que se ha hecho en el marzo! ¡Señor! Un toco. Hasta la próxima semana. Un toco. Un toco. Un toco. Un toco. Vibras, te pones en alerta. Se acerca la noche más bestial de la música en... Se ha equivocado de corte. Con las asambleas que hay en Sevilla. Un toco. 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 Eso sí, ¿verdad? Pero, defensivamente, va a ser. Y tus favoritas de siempre. Y toda Lava aguanta, Mega Río, que vive en Sevilla. La bola para Navas, Navas que la puede poner, la pone Navas. Puede llegar el remate de Nesiri. Complicado el remate de cabeza de Nesiri. Saque de puerta, agarrido para el Real. Espectacular para vivir el Málaga Real Madrid-Castilla. Se está, poco a poco, haciendo la categoría. Que continúe, que sea para toda la vida y que sea feliz. La jugada, pero que afeaba mucho la defensiva de los músicos. Se pone mucho estos partidos y... A votar mañana domingo en las elecciones federales, convocadas cada cuatro años para designar a los representantes de las dos cámaras legislativas en un ambiente enrarecido por las tensiones biopolíticas mundiales que augura un aumento del voto conservador. Con esta noticia lo dejamos, pero volvemos con más información en una hora. Apuesta por Ekeche, de inicio el Zaragoza que llega en Mala Dinámica, cinco puntos. De los últimos, 18 sumados, 17 a 10. Y bueno, antes que nada, necesito decir que nunca o casi nunca ponga música... El remate y le da un defensor, por eso sale tan alta. Sí, y eso lo ha salvado a Madrid, yo creo, ¿eh? Buf, yo creo que el balón ya se iba haciendo un partido muy decente. Bueno, el problema es que tiene la selección de centrales. Tú lo verías loco. Pasa. ¡Votos en los 40.com han decidido! Comenzando... ¡Gracias! Ahora mismo está defendiendo con la posesión del balón. Juega otra vez para Sou, sube en apertura para Acuña, Acuña para Sou, gira Sou, en la divisoria. ¡Gracias! 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 Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¡Amén! Por varios motivos. Ellos nos pedió... ¡Gracias! ¡Gracias! ...tenido, en el terreno, recueltos, de lo derecho y en su lado. ¡Gracias! es tu aerotérmico 16 minutos para el 90 la criatura 16 minutos para el 90 la reina propuso ayer repetir la escena se situó entre los profesionales de televisión española del primer central que está donde debe estar en zona de medio campo y una vez ya ha rebasado Ramón le da una patada Dini le dice como es posible bueno y ahora la gente se vuelve loca yo creo que los cambios no le han venido nada bien al contrario y va a haber tres cambios ahora a continuación estaban calentando Fran García, Brahim y Joselu y antes se escuchaba por ahí una voz ¡Saca Joselu ya, Carlotto! se ha retirado Kudel y ha entrado Loic Baden en el Sevilla quedan mil cuando hubiera visto Pablo de los centrales yo creo que tuve una actitud puesto las manos no me toques un combate cuerpo a cuerpo con De Burgos Bengochea y ahora Amarilla un futbolista del Sevilla pero la falta es buena creo que va sí, primero la falta hay que ver pues falta, falta, falta a favor del Real Madrid en el costado derecho José ¡Gol! pero es Cristiano, es Karim Benzema es José Lunado bueno, bueno, bueno es Dani Carpaz ¡Lío con Ocampo! mientras que repito lo y patrocina este gol todo lo que necesite puedes encontrarlo en caféscamali.com es el mesirio que está con él, ¿no? es que salta con él, pero salta muy tarde además lo está tapando por detrás y ni lo molesta se quiera y exactamente que protestaba los jugadores de Sevilla bueno, no tengo ni idea nada se iban a la falta anterior se han pasado ya los motos de la fe se iban aquí y así será la vida cambia no tengo toda la pinta pues mira típico jugando a balón parado no tiene ni por el saco de la cabeza eso es lo que es el mix me lo digo que tiene que bajar una vez de cabeza pero bueno ya no lo está más listo a la vez que empezó muy rápido muy rápido ya que se inicia la próxima es el mesirio que está Es el Málaga el que propone Alfonso Herrero al final Muy cerca del palo Y el Málaga que ha llegado con alguna acción Encuentro Chelsea 2, Arsenal 2 Y ya van 6 para el Barça Marina Sí, dos goles del Barça también en dos minutos Dos goles de Osh De este partido Barça 6, Granada 0 ¿Cómo es posible que tengamos un universo con este nivel de entropía? Barça para Juerco Navas, 37 del segundo tiempo Esperando sacar la zarpa como Roque Está esperando sacar la zarpa Y también el mérito del Sevilla Que el Sevilla le está metiendo Porque ahí el defensa Espera que controle para echarse en sí El esfuerzo de vuestro amor Y la firmeza de vuestra esperanza En Jesucristo nuestro Señor Bien sabemos hermanos amados Gracias por invitarme y por estar aquí Y la firmeza de vuestro amor De coches de choque Cuando terminaba la temporada de las ferias Que empieza en primavera Termina en octubre Pues ellos pasaban el invierno Que no se Hablan de lo nuestro Y ya no te tengo De coches de choque